Hombre, un usable decente Oh, eso no está mal, pero Quiero un usable chulo Para ver como va aplicando A todos, ¿sabes? Oh, bueno ¡Una polla como una olla de grande! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Los dos a la vez Facilito el tutorial, sí señora Bueno, pues nada Y la SID, la SID la tenéis aquí Apuntad la SID Hacedme un clip o algo O sea, hacedme un clip Si no luego lo voy a subir yo a Twitter Eh, perdón ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Pero qué era el Secret Heart y el God's Head? Los dos juntitos Es bastante increíble, sinceramente De este juego Va bastante solo Esto es una puta mierda Es que no debería ni cogérmelo Porque la puedo liar No me acuerdo ni que hacía ¿Qué pasó? ¿Y estos se aplican? No, no, no aplican Estaría bastante bueno, la verdad Ah, una tienda Todo ese dinero tengo para la tienda ¿Sabes el vídeo? El vídeo es vídeo nuevo Ya ves, vídeo nuevo totalmente Saludad a YouTube Amigos, que vais a salir en YouTube Vale Eh, pues a por el jefe De fácil Una puta mierda de ítem En la sala del tesoro Pero ya ves tú, ¿sabes? El God's Head puede ir con esto tranquilamente Siete pisos Ahora pierdo el run Te imagina me tocan putas mierda Eh, pues este creo que es el run En el que pega ir a por The Witness Me parece a mí ¡Ah! Me ha atacado, tío Mira, más vida Me viene bien Ese era el que rolea piedra y eso Paso, 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 paso Voy a coger menos de las sabres de mierda Que luego las liamos Ah, voy a entrar aquí, total No veo nada, tío Will of Fortune Is of Clubs Hostia, pues Is of Clubs Me viene bien Perdón Ah, vale Si pulso ese botón Se va a llenar todo de bombas, ¿verdad? No sé si ha salido una bomba En algún lado Debería haber reventado algo En algún lado ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No lo sé Quiero la caja Clicker No, tío Clicker cambiaba de personaje ¿Verdad? No quiero cambiar de personaje, tío Me acaban de joder La puta vida, macho No vuelvo a coger nunca más Elite En Random Joder Necesito otro usable Ahora Ah, me han jodido No voy a poder usar el usable, tío Dios, se me había olvidado Lo mucho que odio esta sala nueva Vaya putada, tú Estos bichos, tío Tengo dos bombas ¿Puedo? Si lo pongo esto aquí Yo creo que puedo Sí Es que me han jodido tela Me va a matar Me va a matar Yo creo que me mata Sinceramente Eh, no Es que como me mate No, no me mata, no me mata Le hago un montón de daño Pero, hostia, tío Qué putada lo del clicker Vaya dos mierdas de sale el tesoro, tú Pues ya podría salirme otra sala Y este fantasmita aquí, tío La caja Vaya mojón Bueno, dame vida, por lo menos Tampoco he estado tan mal, sinceramente Slacks Death Sé positivo Sí, sí O sea, no voy mal tampoco Llevo la Gold's Head Me puede salir mierda Durante varios pisos seguidos Pero no Vamos a probar un poco más Una pixel No sé si te acordarás de mí Pero estuve Siendo tus directos Sí Sí, sí Me suena Es un placer verte de vuelta Los nombres me van sonando Más o menos No sabría identificar De cuándo Pero me van sonando A ver, dame un usable, tío Me vale con Bob's Head Sinceramente Me vale con un usable mejor que este Es que no quiero cambiar de Bethany Porque quiero conseguirme los logros con Bethany Vale, de Magician Es una mierda O sea, no es una mierda Es buena Pero no me sirve para absolutamente nada Así que como si no me hubiese tocado Eh, y yo ¿Qué hace este botón, tío? No lo sé Sí Followage De Pau Followage No tengo ese comando No sé muy bien lo que hace Cuánto tiempo me lleva siguiendo la gente y tal ¿Esto suelta pinchos? No Hostia, buena Las baterías no me sirven de mucho Sinceramente Si no me sale otro usable ¡Ah! Ya me ha bajado la pobre vida de Sara otra vez, tío Pero es que Icoli es una mierda ¡Bien! 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 ¡Bien, coño! ¿Y esto qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que tira y peca! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar la puta mierda esa! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! ¡Era bueno que la transformación de Boat diera inmunidad a las explosiones! Estaría guay, sinceramente, sí La verdad es que sí que sería guay ¡Ah! Tengo que buscar el espejo todavía, ¿eh? Tempranza No sé para qué he tirado una bomba teniéndola... Bueno, da igual Hay que ir todavía a buscar el espejo Consigue piromaníaco, sí, sería guay O sea, tampoco está tan mal esto porque tengo mucho rango Pero en una habitación cerrada me joden, ¿eh? ¡Uf! Pero bueno, ¿qué es esta sala de mierda, tío? ¿Pero quién se ha inventado esta sala de mierda, tío? ¿Quién ha sido el puto simpático? ¡Qué gracioso, Edmund! ¡Dios, Edmund es graciosísimo! ¿Una persona, tío? ¿Una cosa? ¡De gracia! Dios, que me descojono con él de verdad, tío ¿Una broma? ¿De las que nos reímos todos? ¿Por igual? Entra a la tienda a ver qué hay ¡Ah, los jumpers! A ver si esto me da algo ¿Siguiente dinero esta mierda? Bueno, me la juego Vale, ha salido Word Antes no había bolsitas de esas en la tienda, ¿verdad? Igualmente, creo Bolsitas sorpresa Justice, me gusta Me gusta Justice mucho Le he volcado el pedazo a hacer Señadí Streamlabs o StreamEleven Si necesita una mano con los comandos Algo manejo yo Sí, sí, los tengo Lo que pasa es que no tengo muchos comandos Rollo, yo creo que tengo el Time Y poco más El Time Y alguna mierda rara Que creo que ya ni aplica El de redes sociales y eso De hecho, claro ¡Hostia! Es que no está activado el PCBot Un momento ¿Está activado el PCBot? Sí, ¿no? Está poniendo cosas de vez en cuando El PCBot, creo No, no está activado, tío No me jodas que se ha deslogueado Que hace dos días lo tenía bien logueado, tío Es que a veces pasa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Funciona? Hola Sí, el PCBot está conectado ¿Por qué no funcionan los... Los... Comandos El Bienvenidos Debería estar poniéndose solo cada X Sí, ahí está el PCBot Y las alertas están también, ¿no? Porque sale el último follower y tal La abajo, sí Último follower, suscriptor y donaciones Las donaciones, por cierto Las tenía abajo, creo Es que no sé si el enlace funciona Debería revisarlo, pero claro Como no estoy comprobando esas cosas Pues soy un puto desgraciado Oh, ahí está el espejo, ¿vale? Claro, ahí os pone la regla del PCBot O sea, la regla de las redes ¿Encontro el fuego blanco? No sé si está el fuego blanco, no Si lo he encontrado, soy ciego Lo he perdido A ver, quiero... ¿No está el fuego blanco, tío? ¿Dónde coño está el fuego blanco? ¿A qué sala no he entrado? A ninguna Literalmente no Chicos, ¿habéis visto vosotros el fuego blanco? ¿Y yo estoy ciego? ¿O está en la sala de pincharse el fuego blanco? ¿Por qué el DLC Repentance se parece extremadamente a Antiverse? Porque es contenido de Antiverse Contrataron a los creadores de Antiverse Para hacer este DLC último Con el contenido de Antiverse ¿Dónde coño está? No me jodas que está en la puta sala esa de pincharse Porque me mato aquí ahora mismo Nada, yo creo que soy ciego, sinceramente Lo he pasado ya y no me estoy dando cuenta ¿Que no, que no? ¿De verdad? ¿O está en la sala del tesoro Y no me he dado cuenta también? Ah, está aquí, vale Simón Golo A Moesi no la lío, sinceramente Tengo la sensación de que el Brimstone Ahora dura lo mismo que en el Isaac original No sé Antiverse es mi mismo favorito Parece increíble lo que añadieron Vale, tengo que ir a por la mierda esta Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre Me matan, me matan, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Uuuh! Está muy lejos la sala del tesoro, tío ¿Por qué no hay nadie ahora? ¡Ah! Aquí sí los veo En el mundo espejo sí veo a estos enemigos A ver, me vuelvo ya, ¿eh? No me la voy a jugar que maten No me voy a hacer el mundo espejo entero Ah, mira, aquí me recupero mi cuerpo ya al salir Imagina que me hago el mundo espejo entero Estamos locos Me hago el jefe aquí normal Si me hago el jefe del mundo espejo ¿Me dan algo extra o algo? ¿O es simplemente Oh, qué guay te has hecho el jefe del mundo espejo? Porque no lo sé, ¿eh? Hostia, tú Not you again Ah, es que las lágrimas que tengo, guay, ¿sabes? Porque es que le meto muchísimo Que el Secret Heart es muy bueno Lo único... Bueno, el problema es que ahora se va a poner a saltar y va a ser un coñazo Pero da igual, o sea, voy bien, voy bien Es que la cabeza de Dios es súper buen ítem Por sí solo Igualmente, creo No sé por qué me está dando la sensación de que está ligeramente renunciado Pero no estoy seguro de ello ¿Sara de Ángel, please? Nope El pintalabio es bueno Oh Gracias El pintalabio es de ahora, ¿eso? Oh, por mí de puta madre Te da otro ítem Te da un ítem tocho, guay No había enemigos porque era el spawn y el otro había sido solo loot Vale, claro, que todo eso cambia Entiendo O sea, el ítem en plan es especial Solo te lo da ese jefe No sé si será un jefe especial También el del mundo espejo Me gusta mucho Pero me voy a meter a explorar en ello más adelante Y tendencia a leer el jefe O sea, un ítem normal Simplemente que es otro No, pues ya estamos aquí, ¿eh? No me gustan esos fuegos No me dan buena impresión De Audacity De que Espérate No, obviamente Tenía para ir a comprar el Minecraft Pero salió repentante Claro, te jodieron los planes Normal Por otro lado, normal Puta roquita esta ¿No se transformaban en araña? No, estoy Estoy yo loco No, no No se transformaban en araña Era ¡Hostia, no! Menos mal que me conozco los enemigos Que si no sería esto mucho peor Sinceramente Como me estuve jugando mucho Antiverse en su día Tres años tiene Antiverse, ¿no? O más Casi cuatro Bueno, lo salió en noviembre de 2017, creo Cuando yo estaba ahí Todo bien con el canal, ¿eh? ¿En noviembre de 2017? No, en noviembre de 2016 Porque yo medio empecé a dejar el canal En 2017 Tuve dos años ahí a full Bueno, me voy a pillar la mano izquierda Diemperor Eso está bien Es verdad que me estaban haciendo muchas más cartas Con esto como estaba ahora Pero Puedo saltar directamente al jefe Y reducirme el daño que me hago aquí Pero lo mismo es jugármela mucho Nah, venga Oh, vaya puta mierda Oh, no El rocódromo Eh, hostia, no Vale, me acuerdo Bueno, me acuerdo ¿Esto era así antes? Sí, ¿verdad? Era un jefe sencillito, creo Bueno, también tengo la cabeza de bobo O sea ¡Oh! Hija de puta ¡No, tío! ¿Que iba a dispararle? ¿Por qué ha reventado tan rápido? Pues nada, he muerto Pues no puedo subir este guillo Qué vergüenza Socorro, mi vida entera es una mierda Y va a dispararle Y va a tirársela ya a la bomba Vaya efe En el puto chat No pasa nada Oh ¿Y esto qué suelta? ¿Más moscas o qué? ¿O no? Todo eso de bien, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que estas moscas? Ah, pues está bastante bien mi rey Ah, y cuando arrompes en la forma de moscas de verdad Pues nada Let's jugar a este juego Zodiac Vale, sí, esto estaba antes Pero creo que le han cambiado el color Ahora, no sé si me recuerda Ahora, no sé si me recuerda Okipain, sí, hombre Okipain es En efecto, el Brinson Por lo menos el de Azazel está nerfeado ¿Sí? Buf Qué pena, tío No sé por qué Nerfean tanto ítems Esta la puede ganar Otro Guppy más roto de lo normal Opa, Guppy más... Ah, opa A ver, sí Yo espero poder ganar esta, sinceramente Tiene buena pinta, ¿no? No tengo bomba Hombre, me gustaría poder ir a por The Witness, sinceramente Y esta creo que va a ser la última que pueda jugar hoy Depende de lo lejos que llegue Probablemente, igualmente, subiré vídeo de la rama anterior y de esta Un vídeo de una orilla y pico, ¿sabes? Para que lo podáis ver ahí de resubido de directo Vale, vida, supongo que está bien, no sé Cambiaron el icono en el Zodiac, sí, sí Yo veo que lo cambiaron Es que ni me acuerdo que hacía Zodiac No os voy a engañar Toda esa memoria tengo, ¿sabes? Hombre, lo de que se conviertan en moscas cuando petan Está bastante tocho Sinceramente Porque al final es el mismo efecto que Guppy Pero aparte tienes un montón de minilagrimitas que estás tirando Que están bastante bien Tienes daño por contacto Hombre, es un buen combo Me gusta A ver si me puedo transformar en Guppy, tío, en esta Y usan una resubición guay luego Hola, busco editor, no sé qué Imagínate, contacto un editor para YouTube De todos esos directos que hago Todo ese dinero que gano de YouTube, ¿sabes? Voy a... Me voy a disculpar si miro mucho el... El móvil Porque es que estoy esperando que me avisen de un piso Que fui a mirar ayer Para ver si me lo alquilan a mí o no O se lo alquilan a otra gente Que no creo Porque fueron familia a verlo Y tenía pinta de que probablemente prefieran la familia Porque el mundo es así de injusto Eh... Me niego A coger la puta mierda de interrogación A coger un amigo este Es que me da igual, vaya Busco editor Pero lo hago por la pasión de trabajar Nada más puedo pagar con amor Literalmente Literalmente O sea, mi canal no genera nada Es un directo a lo que te dé la gana Hombre, sí Pero... Pero distraigo, ¿sabes? En plan... He tirado a Nessie aquí, por cierto Ya que... Da igual La quiero tirar Así no me molesta aquí Ah, sala de ángel Voy a pillar, por cierto No me han golpeado en todo el piso Es puta madre Eh, tío Pues deja de salirme el sapper de los cojones Que creo que... Que... No sé, no sé Hostia, es buena, ¿eh? Es buena, but Ay, qué tonto soy No, no, no soy tonto, coño La había usado Vale, vale Estaba bien traído Era... Simplemente quería coger la vida Algo bien muchísimo mejor ¿Cómo tiene que ser? Bethany 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 con Void, tío Bethany con Void Tiene que ser bastante tocha, ¿no? A ver si la sala del espejo Esta vez está cerquita De la del tesoro Y no tenemos que pasar miedo Es que no sé si Bethany... Vale, está el espejo ya ahí Mierda Bethany con Void No sé si se acumulan Los efectos del Void Buah, de minta mía Tiene que recorrer Todo el puto piso, amigos De Hierophant Pues está bien De Hierophant Todo lo que sea Más corazoncitos Más lagrimitas Que vais tirando Que tengo una capa Protectora gordísima, tío Ahora mismo Está súper bien Vale, necesito una llave La sala del tesoro Está bien situada Me gusta Igualmente Necesito una llave Para poder entrar a esta Me gustaría tener mi item Gracias Me gustaría ser Guppy Gracias Hostia Es que no tengo ni bombas Bueno, cuando me transforme Puedo entrar Puedo abrir los cofrecitos O sea que guay Por lo menos eso puedo hacerlo Cuando me dé con el fuego Vale, ya tengo una llave Perfecto ¿Cómo se desbloquea Bethany? ¿Tienes que vencer En difícil Con Lázaro? A Itlips Y sin perder Ni una vida ¿Vale? Porque Lázaro ya sabe Que tiene una vida extra Al principio Vale, me voy a coger El item random Sea lo que sea Book of Shadows Not bad Pero no Es que lo de Guppy Está siendo bastante bueno Entonces eso Tienes que vencer Con Lázaro A Soy tonto A Itlips En difícil Sin perder Ni una vida Vale, vale No todos los activables Hacen sinergia No lo sé No lo sé Sinceramente Pac-Man Yo creo que sí De momento Todos los que he cogido Hacen sinergia Así que no sé Qué decirte Joder Como yo que haya Putos bichos Tío Pero bueno Voy bien protegido O sea que Guay Estoy contento Aquí creo que había Bichos también Y yo aquí Porque han salido Antes de esta sala Era de bichos ¿No? ¿O era de consumible solo? No lo sé La verdad es que Ahora ya no caigo Tío Pero igual Voy bastante bien Ahí ya tengo El mango El cuchillo Ahí ya tienes que Cierro en las minas Mira Puedo coger hasta corazones Que eso está de puta madre Es decir Me matan Pero puedo seguir O a lo del mundo espejo Es una mecánica Chulísima Tío Me gustaría tener bombas No voy a poder hacerme Megasatón si quiero A ver Mi plan es hacerme The witness Igualmente Pero no sé Me puedo volver a tocar Con eso Tiene que estar gracioso A este jefe No debería ser Demasiado difícil Y más Si se come Todo lo ¡Guarro! Va a salir por la pared ¿No? La mecánica De este jefe Es brutal Tío Porque no había ¡Eh! Ha desbloqueado Dross Pues ya hemos desbloqueado Dross Bien Pues no tengo bombas Así que No puedo ir todavía Para allá No puedo ir todavía Supongo que tendré que Intentarlo en el siguiente piso Pero Necesito conseguir dos bombas Sí o sí Me renta intentar Entrar a la tienda Creo Es refreshero eso Sí Le dejaron la misma mecánica Al jefe Sí, sí Es que los jefes de Antivert Tendrían mecánica Súper interesante Entonces me gusta Que se la hayan mantenido Pues no hay bombas Amigos Hay un piggy bank Que puede estar guay Voy a comprar la carta Ahí fuera ¡Uh! Strength Me la quedo Perfecto Dross ¿Qué va a ser? ¿Es un piso de terror? Sí Un piso En el que tú entras Y te dicen Mi libro Luna de Plutón Soy igual Que de los que bien Lo he mido Cualquiera diría Que somos la misma persona Joder Necesito bombas Tío Urgente ¿Qué cojones? Necesito bombas Arginly Vale Una Necesito otra más Nada por aquí En las minas Hay una sala grande Con un carrito A lo primero Todos los botones Pueden entrar Y hay una especie De recorrido Que te persigue En la cara de mamá Lol Vale Es parecido A como era antes Más o menos Tampoco Vale No quiero ir a por el jefe Todavía obviamente Aparte necesito Una bomba más Necesito esa sala Del tesoro Que no me salga usables También porque me están Saliendo varios usables Y me está tocando las narices Porque no quiero Cambiar de usable Tío Ya tengo un buen usable No me hagas cambiar De usable Me cago en tu puta madre Tío A por lo menos Me transforma en Bugsworm ¿Sabes? No sé Algo es algo Vamos a intentar Esperar todo Es mucho enemigo nuevo Me mola ¡Ah! No me queméis Las lágrimas Sinvergüenza Necesito otra bomba Tío No me ha salido Otra puta bomba De verdad No me ha salido Otra puta bomba De los cojones Tan difícil es Vamos a tener gente A la arcade Como tengo un gold penny Pues está bien Porque me hago daño Y pillo más monedas De las que debo ¡Mierda! Está pegado Tío De verdad Solo pido una bomba En serio No pido tanto Por favor Por favor ayuda ¿Cómo funciona el libro De Bethany A ver El libro de Bethany Tiene creo que De seis cargas O cuatro No me acuerdo Cuando empieza Entonces lo que hace Básicamente Saca estos fueguitos ¿Vale? Muy bien Todo esto Pero Saca los fueguitos Cuando los usas Entonces El De normal Simplemente saca los fuegos Que disparan Te protegen de otras lágrimas Y hacen daño en contacto Y se van reduciendo de tamaño Pero Cuando pillas otro usable Se combina con el libro ¿Vale? Y lo que hace es El efecto del usable Con la carga del usable Pero aparte saca un fueguito Que tenga relación con el usable En el caso de la De la cabeza de Guppy Por ejemplo Saca las moscas Que disparan lágrimas Muy pequeñitas Que hacen poco daño Pero cuando Esa Los fueguitos Aparte de protegerte Y tal Cuando desaparecen Los fueguitos Porque alguien los toca O lo que sea Se rompen Me cago en la puta Tío Pues Se convierten En las dos moscas Que debería sacar Con la cabeza de Guppy De normal Por lo cual está bastante bien Y me está tocando La nariz Esto de una manera Pues nada No hay bomba Ni una bomba Es demencial Esta mierda Demencial O sea Me está pareciendo Esto es criminal Os lo juro Si más llaves Todo lo que tu puto quieras Vete a la mierda Tío Cóerme los huevos El usar el más roto Está muy bien La verdad Está bastante Bastante bien Lo mismo que antiles Pero mejor Básicamente Y los corazones de alma Los corazones de alma No puedes tenerlos Se convierten en carguitas Para el libro Cada corazón de alma Que pillas Cada medio corazón de alma Es una carga más Para el libro Creo Si no me equivoco O cada medio corazón de alma Son dos cargas No me acuerdo Creo que es una carga más Así que Eso Voy a entrar aquí Por lo menos Pero el problema es que Ya paso Ven por culo No puedo Es que no puedo cruzar ahí Es que soy imbécil Me acabo de estar encima de una llave Da igual No puedo hacer nada ¿No? Bueno Puedo pillar más vida E intentarlo otra vez Con la máquina Pero es que me está pareciendo Denunciable esta mierda Vamos a tener que seguir Intentándolo en el mouse No hay pieza de cuchillo No hay pieza de cuchillo ¿Dónde está la tercera pieza de cuchillo? Entonces La tienda No tengo dinero para la tienda Ya Pero venga Vamos a entrar A ver si hay una bomba Si hay una bomba Me hago un poquito de daño En el de este Y ya está Sí Una bomba Bien Gracias Vamos a pillar A mí me pasa A veces me salen como Cinco rocas con cru Y una sola bomba Y me toca el peor Pero en un cofre de otro lado Que nunca Ya Ya nada Son solo dos piezas del cuchillo Oh Entonces son las de la Las de la catacumba Y O sea las de Sí Sí no La de la mina Perdón Y esta Ah bien Gracias Me he hecho más daño El que debía Bueno pues ya que me he hecho Más daño el que debía Vamos a darle al arcade Ahora me va a salir una bomba En el arcade Como si yo estuviera viendo Vaya O no te creas tú Gracias señor Vamos a reventar esto Porque pillo los cinco de dinero Y reviento la máquina La base Y salgo Se lo ganando Y ahora pillo la otra bomba Vendría bien en verdad Otra bomba Para intentar romper la roca marcada Vamos a intentar pillar otra No tendría que haber usado esa bomba ahí Pero vamos a intentar pillar otra igual Mientras tenga cinco de dinero Ahí está ¡No! Puta mierda de juego Puta mierda de juego ¿Y si le doy dinero a este? ¿Este da bomba? ¿O estoy yo loco? Una Ah Perdón Si me ha recargado a tope El ítem No Despixel Ese ítem no me acuerdo que hacía Tío Topa Podría la catocumba esta Y que me revienten Porque me van a reventar Vale Bastante fácil el jefe El piper Como he muerto con la voz Gedante Madre mía Que puto triste Sinceramente Ah 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 Yo en un rato me voy Yo me voy también Dentro de Media hora Más o menos Vale Dios Dios Que buena Aunque ahora claro Me vendría muy bien Pillar Un trozo de corazón rojo Ah Que era solo una bomba Que lo Que lo han cambiado Que ahora solo una Tío De puta madre De puta madre Porque voy a reventar El El De esto La roca marcada Fíjate Yo pensaba que eran más de una Es que esto No voy a poder usar esto Para cruzar Así que Y no voy a poder romper tres Necesitaría una bomba más Pero bueno Me llevo esto El corazón ese No tengo nada Para llenarlo Que me faltaría una bomba más Para poder llenarlo Vamos a darle monedas Al tonto polla Esta vez si cuela Y me da algo Supongo que solo da Las cargas de batería ¿No? Sí Bueno Está bien Hay una roca explosiva Al lado Hay una roca explosiva Coño No sabía yo No me había fijado De eso Sinceramente Lucky Penny Bueno Vamos a descender A la locura Había una piedra Con bomba Al lado de la puerta Vale, vale, vale Es que no me había fijado Es que soy mongolo Podría haberlo visto Podría haberlo visto Pero no lo he visto What the fuck Es esta mierda Ah Eso es lo de la carretilla Que me habéis dicho Del cuchillo Vale ¿Cómo funciona? Explíquenme Explíquenme Pit down Pues muy mal ¿Qué ocurre? No debería haberle dado A ese botón Eran cuatro botones Creo Todos, vale Y luego me persigue La cara de mamá Hostia, vale No me está gustando Este juego ya Va a tirar bomba A tu madre Va a tirar bomba Ah, no quiero entrar ahí Porque necesito Un corazón rojo, tío Antes de que me quiten El que tengo Vale, pues nada Pues creo que me lo han quitado ya Hostia, que no me toque El jefe de las carretillas Qué puto coñazo El jefe Vamos a entrar A lo de pinxarnos Ya son las siete y media En Argentina, ¿no? Aquí no Oh, vale Vale, tengo bastantes llaves Por lo menos Bombas no tengo muchas Pero tampoco es que me hagan falta Supongo Eh, pregunta importante Si Espérate Tengo que entrar A la A la necrópolis Esta Mierda Creo que no, ¿no? ¿Qué tal? A todos Tiempo sin ver hoy ¿Qué tal, Dark? ¿Cómo andamos? Ah, muy bien Ahí está el segundo botón Vamos a pulsarlo, ¿no? Yo que sé ¿Qué puede salir mal? Bueno, mejor dejo de pulsar botones Hasta que no tenga los cuatro vistos Voy a hacer el piso entero primero Y... Porque hay A nada Me he asustado He dicho una cosa que no estaba Es que la bolsa de bombas, tío A ver, es que bombas me podrían hacer falta Pero... Vale, la flecha he escupido mucho mejor Muy, muy buena Para poder matar a mamá mejorada Y al corazón Vale, entonces tengo que ir por ahí Sí o sí Ah, que le doy bombas Que no le doy Mierda, me quedé A él le daba monedas, tío Soy imbécil ¡Tu puta madre! Esa mecánica no existía antes Mamón Vale Vamos a entrar a la tienda, supongo, ¿no? Ah, muy bien Supongo que puedo matar a esos fuegos con bombas Pero... La caja de los amigos Ojo, ¿eh? No es que tenga muchos seguidores tampoco Pero... No sé Todo eso Vale, me falta por descubrir una Todavía de esta Que feo el Gemini, hostia Pero cuando me ha tocado Gemini Ah, el de los papeles del divorcio Creo, ¿no? Dios, que salas más... Que salas más feas, tío Con lo que está tratando en girar el personaje Eh... Son tres botones, ¿no? Son tres botones No cuatro Literalmente no hay más A no ser que el jefe tenga uno Son tres botones Vale, sí Y vais corriendo, por si acaso Ah... No sé Me habéis dicho antes Que me persigue una cara de mamá Yo tengo susto ya Perdón ¿Esto es una especie de mini huevo? ¿O no? ¿Qué he hecho? Eh... Debería correr, ¿verdad? ¿Debería correr? Pregunto Dios, qué poco me está gustando esto Dios, qué poco me está gustando esto No, no, no Se va a liar Voy a coger la cosa y se va a liar Voy a coger... No tengo... No corro a pena Voy a coger la cosa y se va a liar ¡Ah! Tengo miedo One fear Se lía Por favor Que alguien me abra ¡Ah! Vale, tengo que salir ¡Ah! Que me han cambiado la distribución del piso Tu puta madre ¡Ah! Déjame ¡Déjame! ¡Olvídame! Que no sé cuánta vida tengo, tío Que no sé cuánta vida tengo Una polla Como una olla de grande No me gusta este juego No sé si tenía que reventar eso Sinceramente No lo sé Sí, tengo que reventar cosas Que soy tonto Sí, soy ¿Cuántas runs llevas? Pues llevo como cuatro O cinco O seis No sé Llevo varias ¡Dios! Me cago en mi vida, tío Yo me voy Sí, yo también me voy Qué miedo Por favor Sí Lo vamos a dejar aquí Re subiré ahora A los runs Estos con Bethany Para que los veáis en YouTube Los que lleguéis tarde Y esta noche Imagino que Me pondré otra vez Otro rato Dios, qué mal todo En fin, muchas gracias Por el ratito de directo A todos los que habéis estado Y esta noche Y mañana Sobre todo Mañana espero poder hacer Un directo largo Nos vemos de nuevo ¡Hasta luego!